Dije tú, dije tú, dije tú, tú no me entiendes tú No quiero sentir tu veneno, no quiero hacerlo pa' que sepa la gente Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Déjame tenerte, ya déjame quererte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo, niña? Eres pariente Y ahora digo, soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me grites, vente para acá Mi niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Ay, dame un besito, ya no cuores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Y niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Y niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Me gusta tu piel, te amaré como no lo hace él Ven, acércate a mí, como te he dicho, mi niña traviesa Ay, ven, dime, dime, cuánto más te desviste Dime, 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 mi niña, ¿sá cuándo? Ay, chica, dime tú Ay, chica, no me grites, vente para acá Mi niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Ay, dame un besito, ya no cuores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña felina, acércate Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón